Oh no, nadie tiene que ser igual, nadie debe ser distinto, todos debes ser originales, todos no debemos aceptar, tan guay como somos, y no cambiar nuestra esencia, y no cambiar nuestra naturaleza. Miremos al espejo, y digamos si vale la pena, jugar al ato sin motivar a alguno, o jugarnos así mismo. No se dejen engañar, no se dejen maltratar, rejame su derecho y no se callen jamás. Si hay alguien en situación de violencia, no dudes en ayudarlo, y no esperes nada cambió, porque estoy seguro, la vida te lo premiará. Miremos al espejo, y digamos si vale la pena, jugar al ato sin motivar a alguno, o jugarnos así mismo. Unamos las manos, juntemos fuerza, caminemos al mundo, y rechacemos a la violencia. Sea quien sea, sin miedo y con valentía, levantemos la frente, y digamos no a la violencia. Sea quien sea, 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 sea. Gracias.